El presidente de la Canaco Servitur Cozumel, Javier Villalobos, señaló que cuando inicia la llegada de los cruceros a la isla de las Golondrinas, los prestadores de servicios turísticos y proveedores tendrán que cumplir con una serie de requisitos y protocolos sanitarios que también se les exige al turismo que viene a vacacionar al municipio. Comentó que alrededor de 5.000 negocios fueron afectados por la suspensión de la llegada de cruceros. Las certificaciones que son de manera obligatoria, como es el caso de la estatal, el cumplimiento de esas, la serie de Secretaría de Turismo y Secretaría de Salud, y tener al día las licencias de funcionamiento y operación de cada uno de los negocios, las certificaciones federales por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como los requerimientos que en su momento la mayoría tendrán que ejerciten a las personas con las que anteriormente ya habían tenido un trato directo y continuaban teniendo un trato directo comercial. Ahora, si nosotros no estamos dentro de esta relación y somos externos del sector naviero, pues tenemos que ponernos el compromiso para poder cumplir de la misma manera como se le explique a otras personas que ya tienen una relación con las barrieras, para poder homologar este protocolo sanitario, este compromiso para poder ver la seguridad. Si no, pues va a haber un desplazamiento solamente las personas que cumplan con este requisito, seguramente operadas que se van incorporando como problemas de servicios a los turistas y a los circulantes. y los datos parciales que tenemos porque no son definitivos en este proceso de reactivación de los puestos mayeros de las mayeras desde a la isla de Cozumel, nos va a permitir conocer quién realmente es el mapa del mundo cerrado y quiénes van a reabrir sus negocios, ¿no? Entonces, estamos hablando que prácticamente el 50% de la actividad jurídica relacionada con el turismo en general, de vía de entrada, y prácticamente el 90% de las personas que estaban afectadas por el empleado de los autos que hicieron, cerraron por lo menos temporalmente. Estamos hablando de que cerca de 5.000 negocios o personas que se relacionaban directamente con los ciudadanos que se habían afectado por esta guerra de ellos. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.